Bueno, muy bien, un ejemplo de vida es lo que tenemos en este momento que queremos compartir con ustedes en este consultorio y cómo la tecnología puede ayudar a cambiar la calidad de vida de una persona. Nuestro tema de hoy vamos a hablar de ortopedia y nos acompaña una persona que vivió en carne propia justamente estos cambios y nos va a contar el antes y el después de su vida. Es Antonio Resquín, él es estudiante universitario, tiene 22 años, ya está trabajando ahora, es de Hernán Darias y nos va a contar acerca de su vida, de qué fue lo que le pasó y cómo los logró superar, un ejemplo para todos. También nos acompaña el doctor Mario Alberto Baez, que es médico, y Nelson Nole es ortopedista, es un invitado brasileño tenemos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muy buenos días, a mi me parece que es un impacto. Bueno, empezamos con la historia de Antonio. Antonio, vos naciste sin dos piernas y un brazo, parte de un brazo. Y hace, desde diciembre del año pasado que tengo prótesis, o sea, prácticamente toda mi vida estuve sin piernas, ¿verdad? Y antes, los primeros años de mi vida yo andaba cargado de mis hermanos, mis padres y cada uno se adapta con lo que tiene, ¿verdad? Después yo me aprendí a hacer muchas cosas y comencé a manejarme solo. Pero vos estudiaste, hiciste todo igual sin la posibilidad de movilizarte. Exactamente, eso fue gracias a la ayuda, el apoyo de mis padres también, ¿verdad? Porque si uno no tiene apoyo es un poco difícil, ¿verdad? Y luego aprendí a manejarme solo, estudiaba, cuando iba a salir afuera con amigos, etc. Ahí es lo que yo me llevaba encargado por el tema de ensuciarme, ¿verdad? Pero yo en casa me manejo bien así, llego en casa hasta saco mis prótesis, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo fue la historia del antes y del después? Vos sos de Hernandarias, tu papá, leíamos un artículo que te hicieron también los colegas brasileños, que tu papá está exista y tu mamá es profesora. Así es, así es. Esto fue algo que fue un milagro casi, ¿verdad? Que fue ayuda de Dios. Porque imagínense, yo soy de Hernandarias, ¿verdad? El señor Nolés de Sorocaba, del estado de San Pablo, es una larga distancia, ¿verdad? Entonces, lo siguiente fue, ¿verdad? Tuvimos una materia que se llamaba Electrónica 3, que era sobre automatización, ¿verdad? ¿Vos estás estudiando? Ingeniería electromecánica. Ingeniería electromecánica. Sobre silla, ¿verdad? Sí. Y entonces, mis compañeros y yo, ¿verdad? En un grupo, planeamos motorizar una silla de ruedas. Tiene que comprar una silla de ruedas, era cara. Nosotros teníamos la posibilidad de crear la automatización para eso, pero necesitábamos apoyo financiero para comprar los componentes, ¿verdad? Entonces, yo me fui en un programa, hablé con Marisa Spacex, ¿verdad? Fue una amiga también que ayudó muchísimo. ¿Un programa brasileño te ofreció? No, un programa regional. Regional, ¿verdad? Entonces, ahí ella se ofreció para buscar auspiciantes. Entonces, todo esto, ella se enfermó, fue internada al sanatorio del doctor Mario, ¿verdad? Y ahí, cuando eso estaba la hermana, que también es periodista, que también tiene otro programa. Y cuando eso, se conocieron con el señor Nole, ¿verdad? Y ahí, ellos le invitaron al programa, yo me estaba en casa, llegué a la facultad, y estaba mostrando el trabajo él, y después me llama la mamá de un compañero, ¿verdad? Me avisa que una persona quiere conocerme y que tengo que irme. Y tenía, y me, así, estaba un poco apurado, ¿verdad? O sea, me dijeron que estaba un poco apurado el señor. Entonces, yo dudé, ¿verdad? Imagínense lo que es, ¿verdad? Yo dudé un poco, porque ya llegué a la facultad, estaba ya tranquilo, ¿verdad? Tenía que preparar, por lo menos, para ir a un programa. Entonces, ahí me llama la mamá de un compañero, me insiste de ahí, acepto, me voy y le conozco a él. Presento su trabajo y ahí él me ofrece. Y después viajé, ¿verdad? Creo que fui el 4 de diciembre, volví el 24 ya con las prótesis. Qué bueno. ¿Esta tecnología es nueva? ¿Es algo que ya se está usando hace bastante tiempo? ¿Está disponible? Sí, está disponible en Brasil hace mucho tiempo. Tenemos una empresa de alta tecnología en Brasil. Y fuimos convidados por el Dr. Mario para intentar pasar un poco de esta tecnología de Brasil para Paraguay. Una vez que aquí hay muy accidentes de muertos, muchas personas carentes. Bueno, y esto puede ser así directamente o como vemos en una fotografía. Es impresionante, nos trajo el Dr. la fotografía de una modelo que perdió brazos y piernas del letrón capital. Dos brazos y dos piernas. Dos brazos y dos piernas y sigue haciendo modelaje. ¿Estas ya son las prótesis? Sí, son las prótesis. Estas son las prótesis. Y ella sigue o siguió haciendo modelaje después de perder los dos brazos y las dos piernas. Entonces vienen varios modelos, ¿verdad? Viene así o con la cobertura. Sí, es el revestimiento que todas las prótesis tienen. Hoy, los jóvenes no usan más revestimientos, usan como está esta. Ah, es más práctico. Para ser más práctico, más para caminar. Una moza, una chica, normalmente colocamos los revestimientos para ficar más parecido con la piana. Bueno, ¿y esas imágenes? Ahí estamos viendo el caso de Celso, un paciente que es de allá de Brasil también, que perdió las dos manos a causa de la explosión de una bomba en las manos. Y fíjate que está pintando con prótesis. Esas son ya las manos biónicas. Es toda la nueva tecnología. Y eso hay todo en Brasil y de paso en Paraguay, ¿verdad? Y en Anandarias. Sí, en Ciudad del Este estamos. En Ciudad del Este, que ha avanzado bastante. Ya también. Y es totalmente con comando cerebral. Eso recibe la orden del cerebro. Fíjate, ahí de un lado él tiene la mano míoeléctrica, que es la izquierda, y ahí esa ya es la mano biónica, que es el nuevo boom prácticamente. Con el cerebro, ¿y cómo llegan las... Las órdenes. El mensaje, sí. Capta, ¿verdad? Del lugar, del sitio de la amputación, y eso va transmitiendo a todo un circuito que responde a ese estímulo que llegó, porque tiene el sistema nervioso íntegro. Entonces, va respondiendo, fíjate cómo está alzando ya una monedita. Es la primera vez que él está probando esa mano biónica. Claro, sin entrenamiento previo. Sin entrenamiento. Antes tenía las míoeléctricas. Mirá la cara de felicidad. Sí. Qué bueno. Y ella es Taís, ella es Taís, la modelo de entrenamiento, que tuvo una amputación de ambos miembros superiores e inferiores a causa de una meningitis. Y habrás, a lo mejor, hace cuestión de unos dos años también, hubo una modelo que tuvo meningitis que había fallecido, que fue muy comentada en Brasil, que había sido Miss Brasil. Y Taís, ahora es diputada federal, era concejala, hoy día es diputada federal por Alagoas. Qué bueno. Y el mensaje que nosotros queremos también traer es que prácticamente la vida hoy no tiene límites. Yo conocí, yo te cuento, yo no uso prótesis, yo tengo una órtesis. O sea, tengo los miembros, pero tengo un tutor externo, no tengo fuerza, pero tengo sensibilidad. ¿Dónde te detuviste? Tuvo una virosis a los 18 años, cuando estaba en primer curso de la Facultad de Medicina, acá en la Universidad Nacional. Después de cuatro años volví a la facultad, me recibí, hoy día soy médico. Y en un contacto con el señor Nollet, por mail, había enviado a la ortopedia procurando de acceder también a nueva tecnología. Y ahí fue nuestro primer contacto, hablamos y hoy día ya lo tenemos ellos por acá. Qué bueno. ¿Y cómo se puede contactar con él para la gente que quiere alguna guía? Me imagino que uno necesita también conseguir sponsor, oficiante que puedan ayudarle también a comprar, deben ser bastante costosos o costosas estas prótesis. Sí, no Brasil nos tenemos diversas entidades que son mistas, que sería la idea para colocar aquí en Paraguay también. Muchas personas no tienen la menor condición de colocar las prótesis. Entonces, nuestra idea es que conseguimos montar un centro de rehabilitación para hacer prótesis de bajo custo para las personas carentes. Y pagar las prótesis a las personas que pueden pagar de alta tecnología. Pero eso sería más que un aspecto de una ayuda para montar aquí en Paraguay. Entonces, mi función y mi idea es venir a la ciudad de Aleste, Hernándalias, para implementarmos un centro de rehabilitación como tiene diversos en Brasil para las personas carentes, que no tienen condiciones financieras. Claro, entonces los que pueden pagar solventan, subvencionan parte del tratamiento de los que no pueden pagar. Sí, esa es la idea. ¿Quién sabe si tuvimos una reunión con la presidencia aquí en Paraguay que parece que se interesara, o tal vez Itaipú que pudiese nos ayudar también a montar. No hay aspecto financiero ni interés comercial. Claro. Sería ayuda. Sí, fina de lucro. Es para ayudar. Sería ayuda. Sí. Y eso sería muy interesante para el Paraguay también. ¿Y dónde está usted específicamente? ¿En qué parte del Brasil trabaja usted su hospital? Sí, yo tengo una empresa hace 43 años en Sorocaba y es una empresa muy conocida. Participamos en todos los programas de televisión del Brasil. Nosotros aquí hacemos... Fabricante de las próteses. Sí, fabricante de próteses. Y tenemos la nuestra parte social también, 30% de lo que hacemos en mi empresa son para ayudar a las personas carentes. ¿Y tiene algún correo electrónico, alguna forma de comunicarse? Sí. Conoce. El mío es Nelson. Vamos a anotar porque después vamos a poner en el Facebook también. Nelson. No, le. No, le. Arroba gmail.com ¿Arroba qué? Gmail. ¿Cómo? Gmail, sí. Gmail. 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 Gmail.com. Sí. Bueno, perfecto. El sueño de Antonio dice que era bailar vals con su mamá. ¿Cierto, Antonio? Ya intenté un poco, pero me falta un poco más. Te falta un poco de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, con un poco de ritmo nomás te faltaba, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, queremos ver caminando. Vamos a ayudarle a bajar esta grada, ¿verdad? Sí. Antonio. Ok. Fíjense lo que es. ¿Querés que te tome acá? Sí, por favor. Ahí está. Fíjense lo que es la capacidad y cómo... Me da la vuelta. Cambia la vida de una persona, ¿eh? No tener que depender más de nadie, Antonio. Eso es lo principal, ¿verdad? Te vas donde querés. Estudio. ¿Qué sueles hacer? ¿Qué actividades te gustan hacer? Por ahora solo estudié, hago pasantía en la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, que se encarga de investigación de nuevas tecnologías, ¿verdad? Y por ahora eso, voy a estudiar. Bueno, y gracias a tus estudios llegaste a esta tecnología, ¿verdad? Sí, gracias a todos. Descubriste que existía. Quiero mandar saludos a mis compañeros y a mis amigos que se van a estar viendo. A todas las personas que me ayudaron para el primer viaje. De repente no me acuerdo de ellos, pero le agradezco mucho, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de vida. Yo creo que se merece un aplauso, no solo él, sino los doctores también, ¿verdad? Fuerte aplauso y muchas gracias por venir a compartir con nosotros, porque ellos están viniendo desde la zona de Ciudad del Este, de Hernandarias. Y esta visita que realmente nos complace mucho porque es un ejemplo de vida el que vos estás dando. Así que mucha fuerza y adelante, que disfrutes de tu vida, sos muy joven. ¿20? 22. 22 años. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar poniendo también el email en nuestro Facebook para que la gente pueda comunicarse con el doctor y así poder tal vez traer esta fundación también a nuestro país para que mucha gente se pueda beneficiar. Así como lo hizo Antonio Reski. Vamos ahora a estar bueno.